bienvenidos a nuestro resumen semanal número 16 con las noticias lanzamientos novedades y más de lo que aconteció esta semana en playstation del 6 al 12 de febrero y hay ha confirmado que titan fall llegará en el año fiscal 2017 lo que puede significar que llega a principios del 2018 pero esperemos sea dentro del próximo año jesse stern quien trabajó en la primera entrega confirmó que titan fall 2 tendrá campaña para un jugador será mucho mejor que la primera entrega y que respawn entertainment comenzó a desarrollarlo a finales de 2014 la historia de titan fall 2 se centrará en una gran guerra colonial comparable con la guerra civil americana pero en el espacio estén declaró nos imaginamos la siguiente generación de inmigrantes mudándose a las nuevas fronteras de un planeta deshabitado y en lugar de enfocarnos en la ciencia ficción tradicional queríamos ver cómo se verían los barcos las máquinas diseñadas para la excavación y construcción demolición trabajar la tierra etcétera y qué sucede cuando se convierten en máquinas de guerra tiran fall 2 tendrá una gran cantidad de escenas donde la ciencia mágica estará presente pero manteniéndose conectada a la tierra la suciedad lo humano y lo real the division ha informado que habrá una beta abierta del juego misma que comenzará el 19 de febrero en playstation 4 esta fase incluirá una nueva misión de historia que si la completamos antes de que termine la beta el 21 de febrero nos compensará con un objeto una vez que se ha lanzado el juego el próximo 8 de marzo y podremos comenzar a descargarla a partir del martes 16 también ha salido julian jerechti miembro del equipo de ubisoft a confirmar que podremos pasar el contenido de division en solitario aunque cabe mencionar que habrá partes muy demandantes y es ahí donde el juego nos pondrá a prueba sin embargo jerechti cree que es posible pasarlo en solitario pero aún nadie que lo haya jugado ha podido terminar el modo desafío sin ayuda escuela en ex ha anunciado que dragon quest heroes 2 the twin kings and the prophecies end desarrollado por omega force llegará a japón el próximo 27 de mayo presentando una nueva historia nuevo mundo nuevos protagonistas y contará con multijugador para cuatro jugadores en dragon quest heroes 2 todo girará alrededor de una misteriosa profecía que habla sobre dos reyes gemelos los que al nacer desencadenan una guerra sin cuartel contra las fuerzas de la oscuridad y los siete reinos que se encontraban en armonía por mil años se verán envueltos en esta enorme guerra su primer tráiler será presentado el 24 de febrero durante un evento especial que realizará la compañía bajo el nombre de dragon quest heroes the light rex crowd jefe creativo en teraway y teraway en follet y muy yo programador jefe de jugabilidad de ratchet and clank tools of destruction que además trabajaron juntos en little big planet han fundado del estudio foam sword con el que busca lanzar knights and bikes título que está buscando ser financiado mediante la plataforma kickstarter en la cual ya han recabado 60 mil libras esterlinas de las 100 mil que necesitan para que el juego sea una realidad knights and bikes tiene un lugar en pen forsey island frente a la costa de cornwall un lugar con una leyenda medieval y un turismo moderno su historia comienza en 1987 cuando la isla se enfrenta a la amenaza de una serie de fuerzas antiguas y modernas las cuales sólo podrán ser combatidas por los héroes más subestimados de la isla sus niños de momento esta aventura cooperativa busca ser lanzada en pc mac linux y por supuesto playstation 4 teclan ha anunciado una edición especial de daylight de photom enhanced edition valorada en nada más sin nada menos que 10 millones de dólares se trata de la spotlight edition la cual se encuentra a la venta a través del web oficial de game uk y este pa que trabajes de gratis incluye participar como extra en la película de daylight lecciones de actuación por roger craig smith quien hizo de etio en assassin's creed visita las locaciones donde se filmará la película entrenamiento acrobático y parkour un vehículo todoterreno copia del guión trailer o camper personal durante la filmación con instalaciones de lujo sesión de maquillaje profesional 10 entradas vip para la noche de estreno la oportunidad de ser la voz de kyle crane en una edición especial del juego y 4 copias de dying light the following enhanced edition ya es oficial activision y bondage han confirmado que se encuentran trabajando en los próximos contenidos para destino que se lanzarán este 2016 y 2017 en lo que respecta al año en curso destino y recibirá una nueva gran expansión y para 2017 tendremos destino 2 el cual será un juego completo lo único que resta es especular sobre el precio de la siguiente expansión de destino la cual dudo mucho vaya a ser gratuita y estimamos que rondará los 40 dólares nuevamente quien sabe tal vez una edición completa del juego antes de que termine el año donde quizás se aprovechen para lanzarla en celebración de su segundo aniversario pero ya están listos para destino 2 vale la pena comprar una expansión más antes de la nueva entrega entre las novedades de la semana nos encontramos con que konami ha anunciado nuevos detalles del dlc clocked in silence para metal gear online el cual tendrá un costo de 3 dólares con 99 centavos y traerá con él los mapas coral complex rust palace y azure mountain trajes nuevos y a quiet como personaje seleccionable en la vertiente multijugador de metal gear solid 5 de phantom pay playstation 4 es la consola más vendida de la semana en japón con 31 mil 58 unidades seguida en segundo lugar por playstation vita con 23 mil 90 unidades watch dogs 2 ha sido confirmado por ubisoft en su reporte financiero de ventas en el texto se podía leer en 2016-2017 la compañía estima lograr ventas de alrededor de 1700 millones de euros ubisoft lanzará juegos de alta calidad incluyendo for honor south park the fractured butthole tom clancy's ghost recon wildlands y la próxima entrega de watchdogs además de un juego nuevo de gran potencial triple a enfocado en servicios digitales activision ha confirmado que este año tendremos un nuevo call of duty el cual estará cargo de infinity war quienes comenzaron esta generación con el pie izquierdo tras lanzar call of duty ghost el cual es probablemente el peor juego de toda la serie así que no nos resta más que esperar lo mejor para esta entrega que probablemente llegue durante el mes de noviembre como normalmente lo hace y pues mantengan los dedos cruzados para que no sea otro ghost bethesda ya se encuentra trabajando en un nuevo modo de supervivencia para fallout 4 una modalidad que no se enfrentará a muchas situaciones extremas como la escasez de alimento problemas de sueño o distintas enfermedades este nuevo modo formará parte del pase de temporada que a la fecha no ha visto contenido alguno esperemos que no decepcionen aquellos que por el hype hayan adquirido el dicho pase de temporada entre los lanzamientos destacados de la semana tuvimos para playstation 4 dying light the following enhanced edition fire watch naruto chipuden ultimate ninja storm 4 y unravel en el caso de playstation 3 arsland the wars of legend y para playstation vita breath of fire 3 en cuanto a oferta realmente no hay nada que destacar esta semana y para los lanzamientos de la próxima semana está el esperadísimo street fighter 5 finalmente por ahí les dejamos un vídeo que consideramos es importante le den una checada puesto que muchos medios han estado asegurando que the division es un mmo massive multiplier online pero es claro que algunas personas en la prensa especializada tienen la cabeza metida en el trasero y creemos esto les aclarará algunas dudas que puede tengan al respecto no me resta más que pedirles que dejen todos sus comentarios sus pulgares arriba si les gustó el vídeo no olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales si quieren conocer más noticias de videojuegos yo soy fru y esto es fru's gaming channel bye y